El tema de la brujería en la exitosa telenovela Sin Senos y Hay Paraíso, Telemundo, ha sido un asunto muy criticado en las redes especiales, especialmente lo sucedido con el personaje de Albeiro, interpretado por Fabián Ríos quien a causa del embrujo que le hizo la diabla a través de una bruja perdió literalmente la razón y comenzó a vivir un romance con la villana de la historia. Pero, ¿qué opina el actor colombiano de este nuevo rumbo que ha tomado su personaje? A mí me parece que fue impresionante porque yo creo que en la vida real pasan esas cosas, asegura el intérprete de 37 años a People en Español. Para mí ha sido un reto muy bonito poder interpretar eso que es de alguna forma un matiz nuevo para el personaje ya que me da la oportunidad de tener más pasión por el personaje, de motivarme mucho más para poder poder hacer cosas distintas, explica. Es que el Albeiro de ahora no tiene nada que ver con el que pudimos ver en las anteriores temporadas. Ya es simplemente un Albeiro dopado por esa cosa que está sufriendo con esa oscuridad. Es un tipo que no sabe lo que hace en este momento y va a cometer muchísimos errores, errores que después cuando termine la brujería, que en algún momento va a terminar, él se va a dar cuenta de que cometió tantas cosas malas que no va a tener reversa, cuenta. Y ya de ahí en adelante viene una consecuencia con su familia, con Gilda, con su hija, con su entorno. Y ahí es donde la historia va a contar cómo es que estas personas que hacen brujería, las víctimas sobre todo, pueden llegar hasta perder la vida porque una brujería domina todos los sentidos y hace que la persona pues prácticamente muera en vida. Por otro lado, el actor considera muy importante que se aborden este tipo de temas en la serie ya que que, según él, pueden ocurrir en cualquier lugar. Tocar estos temas trae una enseñanza positiva a la gente y es que jamás se deben tocar y los que caen en esas cosas tener mucho cuidado de la gente de la que se rodea, afirma. Suscríbete a nuestro boletín el actor, que interpretó por primera vez a Albeiro hace 10 años en Sin Senos No Hay Paraíso, siente que le debe mucho a este personaje ya que marcó un antes y un después en su carrera. Si el Fabián Ríos que interpretó a Albeiro en 2008 pudiera reencontrarse con el Fabián Ríos actual, le diría gracias por volver a interpretar a Albeiro porque tuve la oportunidad después de tantos años de contar una historia desde la madurez y desde la experiencia de tantos años, de tantos aciertos, de Tantas derrotas también y sobre todo tanta experiencia haciendo telenovelas en Estados Unidos y poder interpretar este personaje con la madurez que él necesitaba para poder ganarme el cariño como lo tengo ahora de la gente y ratificar por qué Dios me tiene en el camino de la actuación, concluye. ¡Gracias!